Señoras y señores, como siempre, la cita a las 6 de la tarde, hora de la derecha de los Estados Unidos por NTV USA, un programa de lujo, claro que hablaremos de la Champions, Madrid durmiendo, Barcelona avanzando Madrid durmiendo, Barcelona avanzando Como te gusta hablar de Madrid primero, ¿de qué vas a hablar hoy, Carlitos? La bestia, el estanto, la figura de los Yankees Se rompió, se rompió La uña, se le demora, pero regresa Todo esto y mucho más a las 6 en TV USA Línea deportiva, línea deportiva